Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detalladas de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo pequeños guerreros. Small Soldiers es una película familiar por fuera y una película de acción cruel y violenta por dentro. Dado que la mayor parte de la violencia se produce con juguetes, supongo que se supone que debemos dejar pasar la oportunidad, pero no sé, los juguetes se presentan como individuos que pueden pensar por sí mismos, y hay héroes y villanos creíbles entre ellos. Para los niños más pequeños, esta podría ser una experiencia aterradora. Está clasificada como PG-13, pero si los personajes fueran humanos, la película sería una R estricta, solo por la escena en la que los personajes son atropellados y masticados por una cortadora de césped. Me sorprendió un poco, de hecho, toda la secuencia final, en la que se lanzan bolas de fuego, helicópteros de juguete atacan y hay una. Lucha en el aire entre juguetes asesinos y el joven héroe de la película, que intentan electrocutarse entre sí. Esta no es una secuencia para la que muchos estudiantes de primaria estén preparados. La premisa de la película es intrigante. Una empresa de juguetes es comprada por un fabricante de defensa, y el nuevo propietario, Dennis Larry, de piel dura, ordena a su gente que fabrique juguetes que realmente hagan lo que hacen en los anuncios. Juguetes con baterías que no se agoten y con mente propia. Sus diseñadores le toman la palabra y desarrollan líneas de juguetes utilizando el chip informático Octubre de 1000 de la empresa, que también es el cerebro de las bombas inteligentes y otra tecnología militar. Cuando estos juguetes llegan al mercado, se desata la guerra. Los personajes de juguetes se dividen en dos bandos, los pacíficos y estrafalarios gorgonitas y los asesinos profesionales de la elite de comandos. El problema está con los comandos, que son unos soldados sin sentido del humor que se pavonean por la película con aspecto de mercenarios y lanzando amenazas como luchadores profesionales. Son verdaderamente malvados y alteran el equilibrio moral de la película. Muchas de las otras cosas de la película son divertidas y entretenidas, y, para ser justos, todos los efectos especiales son de primera categoría, combinando a la perfección acción en vivo, modelos y animación. Industrial Light & Magic proporcionó algunos de ellos, y las figuras fueron diseñadas por Stan Winston. Los gorgonitas están liderados por una figura de Yoda pensativa y reflexiva llamada Archer, voz de Frank Langella. Incluyen a pequeños tipos que crecen en ti, incluido Ocula, que es básicamente un globo ocular con tres extremidades. Los que mando elite tienen nombres como Jeff Hazard y Butch Midhawk. Una de las bromas internas es que muchas de sus voces fueron proporcionadas por veteranos de The 30 Dozen, mientras que los gorgonitas tienen voces de actores de The 30 Dozen. El héroe humano de la película es Alan, Gregory Smith, un niño que inadvertidamente desencadena las guerras de juguetes. Su nueva novia es Christy, Kirsten Dunst, que se lleva una. Sorpresa cuando ve que a unas muñecas tipo Barbie celés. Coloquen chefs Octubre de Mil para que también puedan unirse a la batalla. Entre los adultos están los padres de Alan, que quedan fuera de combate después de que los comandos utilicen una ratonera como catapulta para arrojar somníferos en sus bebidas. Parte de la inspiración para Small Soldiers puede haber surgido de Toy Story, donde los soldados de juguete estaban entre los personajes. Pero gran parte puede haber surgido de Sid, el niño humano de esa película que vivía al lado y se entretenía desarmando sus juguetes y volviéndolos a armar de maneras grotescas. En Small Soldiers, a los juguetes le suceden cosas indescriptibles y muchos de ellos terminan pareciendo accesorios de terror. Chipazar tiene un final especialmente espantoso. Lo que más me molestó de Small Soldiers es que no me decía qué postura adoptar. En las películas para adultos, me gusta esa cualidad. Pero aquí tenemos una película que se vende a los niños, con muchos juguetes y anuncios en los canales de televisión infantiles. Por debajo de cierta edad, les gusta saber con qué pueden contar. Cuando clones de Barbie son cortados y troceados por una cortadora de césped, ¿van a entender el propósito satírico? Roy Rogers murió el otro día, y eso me recordó lo tiernas e inocentes que eran sus películas. Claro, las llamábamos Udermubs, pero Roy pasaba más tiempo cantando que disparando. Los niños no salían del cine en estado de shock. Ahora van a ver una película infantil y hay escenas en las que los personajes de juguetes son destripados y viviseccionados, y partes del cuerpo se arrastran por la calle, separadas unas de otras. Luego hay otras escenas que son perfectamente inocentes. Tenemos dos películas por el precio de una. La película bonita hubiera sido suficiente. Gracias. 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 Gracias.